Inglaterra se enfrenta a la Argentina de Rathen. Arbitra el colegiado alemán Kerr Kritlein, un hombre muy aficionado a mostrar tarjetas rápidamente. Una de ellas es para Rathen. Este parece pedir justicia y explicaciones. Un intérprete, pero solo acaba con la paciencia del árbitro y es expulsado. Rathen 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 ¡Suscríbete al canal!